Me quería esperar a que regresáramos de México para comprar un mantel para la mesa, pero ya no puedo. Entonces voy a comprar algunas cositas para decorar el comedor. Esta tienda la descubrí el otro día que vine, solo que hay muchísimas, muchísimas cosas de lo mismo. Entonces me confunde más. No sabía cómo combinarla. Agarré un mantel como cafecito, como beige. Y estoy buscando qué de esos mantelillos ponerle. Hasta esta vez no le dije a Tommy que se quedara en el carro para yo andar viendo a gusto. Le dije, vamos, para que me ayudes a escogerlo. Y no quiso. Dijo, ay, tú escoge. Y además me falta un florero bonito. Ojalá pueda encontrar uno. Pasé aquí por los tapetes y me acordé que ocupo uno para la entrada. Miren, escogí uno que combina como con los manteles. Ay, pero no estoy segura, como que se le caía el pelillo. En esta etapa de doña en la que estoy, uno ya no se va por lo bonito. No, no, no. Ya me voy por lo eficiente y por lo barato. Hay que economizar también. Ya me escuché como mi mamá. Busqué varias opciones, las estuve tocando. Este está muy claro y como vamos a pisar ahí, pues luego se me va a ensuciar. Ya me voy porque Tommy ya me está alidiable y que ya me tardé bastante. Pero creo que ya tengo lo que quería. Tantas cosas que... Se confunde uno más. Ya ni les enseñé el tapete que compré al final. Ahorita se los voy a enseñar cuando llegue a la casa a decorar. Así que vámonos. Ya es otro día, pero ya compré el mantel para la mesa. No encontré el que quería, pero vamos a ver qué podemos formar con lo que traigo aquí. Yo quería buscar solamente un mantel de los que van como en medio, que no cubre totalmente la mesa. Pero no encontré. Y como siento que soy doña delicada, no quiero que se vaya a manchar o a rayar la mesa. Entonces dije, bueno, me voy a llevar este. Ya la empecé a acomodar. Yo según, no sé, siento que no me está convenciendo. Le voy a poner este florero, pero sin flores. Baby. Estaba allá afuera regando mis plantas. Y andan unos viejos allá. Y yo dije, buenos días. Y un viejo se me queda viendo bien feo. Entonces quiero que me traigas una maceta para acá. Y que le hagas una cara de esas que luego haces. A ver. Ajá. Ándale así. Como que los pantes. Porque se me quedan mirando bien feo y me dan miedo. Qué pedo. Ándale así. Ándale. No, y estaba regando bien a gusto mis plantas. Dije, ay, como buena doña que soy. El viejo no dejaba de verme y me espantó nomás. Y yo le dije, buenos días, en buena onda. Y el señor así como rabo verde. Sal, para que vean que yo tengo macho. Y para que no me anden macho en beso. ¿Cuál maceta quieres? La que está ahí por la esquina. La que me dio tu mamá. Ándale. Es uno de verde. Ajá, así. Más bravo, a ver. Ándale. De verdad que un viejo me andaba espantando. Este ya Tommy me trajo la maceta. Ahora sí puedo continuar. Esta es otra planta que me dio la mamá de Tommy. Está bien bonita y también va adentro. Creo que se llaman orejas de elefante. Solo que la voy a cambiar de maceta para que no se me le vaya a tirar el agua. Y esta la quiero como que poner por ahí en el comedor. Otra señal de que me estoy convirtiendo en una señora de verdad es que ya no me gustan las plantas falsas. Ya me gustan las plantas de verdad. También ya sé un poquito más de ellas. Mira, cheque. Así alumbras, mi vida. A ver. Se ve bien bonito. Se me había olvidado que este espejo lo íbamos a poner. Y no combiné nada. El mantel, así como toda la mesa, con el espejito. Pero ya así. Pero yo de que quiero mi corazón ahí, lo quiero. Porque este es un área donde se come y familiar. Y este, no sé, se me hace como muy bonito. Y el corazón representa amor. Pues esta es nuestra primer casa. Entonces todo lo hacemos con amor. Y pues cada cosa que hacemos nos emociona mucho. Y se vale que me den ideas. Si por ahí me las quieren mandar en mi Insta, mándenme. Una limpiadita porque creo que está un poco sucio. Ay, poco a poco vamos amueblando la casa. Un día me encantaría poder traer a mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y poder comer todos juntos aquí. Oh, y luego se acuerdan de este elefante. Pues no hay donde ponerlo. Y ya lo puse aquí porque es el único lugar donde cabe. Allá puse la macetita y así es como se ve. Ay, denme idea si le faltó algo, si le quito algo. Me ayuda mucho, me ayuda mucho. Pero por mientras así lo voy a dejar. Pero para otra ocasión que quiera decorarlo diferente. Los quiero mucho, mucho, mucho.